y como siempre pues se me olvidó grabar en el modo este y lo bueno que tiene es que me marca vamos a ponerlo a 6 horas que estaría por aquí a lo mejor lo gordo hecho a 6 horas 12 horas perdona veis mira 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 como empujan mira mira lo que hacen ahí ay ay mira mira veis aquí un radar y hostia ese radar nunca me he acordado yo de mirarlo pero veis como desde ese radar mira vaya veis cuando llegue a ese radar veis como ya está pegando trallazo mira 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 como pulsa ahora eso mira lo ha absorbido y lo está expulsando ha redirigido lo que apunté la madre que lo parió qué cabrones mira mira como lo queman aquí como lo rompe venga ven para acá mira veis veis mira como lo han pegado ahí jajaja mira habéis visto esto como le ha empujado a esto de aquí mira vamos a ver hay contigo una y esto veis como al antirapallaja Dios mío, pero es para que veamos, para que nos demos cuenta, mira, estoy yo en medio, fijaros como Spur dan para allá, aquí le tiran para acá y ahí lo absorben y lo tiran para allá, mira. Veis, ¿no?, los huecos que me hacen por alrededor, mira, esto impresiona, ¿eh?, qué capacidad tienen, qué capacidad, y mirad los rayos hechos, mira, 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 es que una locura, ¿eh? Dios mío, vamos a ver otra parte, que aquí, fijaros estos rayos, cómo interactúan con las nubes, con eso, con los núcleos de energía, eso, como yo digo, mira, veis, es que es como si lo absorbiese y lo van reventando, porque fijaros, si esto, esto, esto es como si se enganchase a esto y viene para acá y luego va para arriba, mira, veis, y luego va para arriba. Es como si se enganchase al radar, al rayo ese del radar, y mira aquí, mira aquí, mira todo desfragmentado ahí, mira, mira cómo va entrando, por Dios, mira esto, ¿eh?, Dios mío, una onda, ¿eh?, pero perfecta, se ve. Eh, cargará, hay que moverlo un poco, joder, Dios mío, ¿eh?, mira, que descuartiza era, tío, Buah, Dios mío, qué ganas tengo de, de que, de que terminen con esto de la ingeniería, ¿eh?, que pueda haber unos cielos normales, por Dios, y que no tenga que estar uno, eh, puteado por las putas frecuencias, ¿sabes?, dolores, mal humor, tristeza, Dios mío. Pues nada, este, este clip lo voy a subir así en cortito, lo uniré al grande, que van a hacer tres días, creo, pero bueno, este lo subo así, jajaja, va a ir así en el cuerpo, jajaja. ¡Gracias!